Les presento esta finca que está disponible para la venta, son 354 hectáreas. Esta finca está distribuida de la siguiente manera. Tiene 120 hectáreas aproximadamente que está parcelada en 24 potreros. Cada potrero tiene 5 hectáreas aproximadamente, donde ustedes pueden hacer la rotación del ganado. Se tienen 30 hectáreas que en el primer semestre del año se cultiva arroz y en el segundo semestre se cultiva maíz, con riego, con motobomba. Cuenta con 30 hectáreas que están como en bajo, es decir que llueve en la mañana y en la tarde escurre sin ningún problema. Pero todo eso tiene pasto para que lo tengan en cuenta. Tiene 10 hectáreas que está como en mata, en rastrojo, que ustedes lo pueden acondicionar para agricultura o para hacer más potreros. Tiene 9 hectáreas, que estas 9 hectáreas fueron cultivadas en plátano. Ya se sacó la cosecha, pero aún así ahí sigue produciendo más plátano como para el consumo de la finca. Ahora, contamos con una laguna de 4 hectáreas. Esta finca es bañada por dos ríos, el Huacabía y el río Humea. También tiene un caño, tiene un aljibe. De ese aljibe se le bombea a los 24 potreros. De ahí se le bombea entonces el agua para que en cada potrero no le falte el agua al ganado. Ese aljibe, ahí para la casa tiene un filtro de potabilización. La casa es humilde de campo, que tiene energía eléctrica, que tiene 4 habitaciones, 3 baños, tiene su cocina, 2 bodegas de almacenamiento, tiene como un hangar ahí para guardar lo que es tractores y maquinaria pesada. Esta finca también cuenta con un corral en concreto, con báscula, con brete, con su piso en concreto también. Bien, esta finca tiene 3 escrituras, inclusive si de pronto alguien dice Carlos yo no quiero comprar toda la finca, las 354 hectáreas, véndame un pedazo. Se le puede vender, se le puede vender de las 3 escrituras de pronto a alguno de los dos predios que sean de mayor extensión para que lo tengan en cuenta. De pronto, ¿qué negocio de pronto se está buscando hacer con esta finca? Si usted tiene una finca que está en Casanare, por los lados de Trinidad, por los lados de San Luis de Palenque, se le puede recibir, señores. Entonces, al final del video yo les dejo mi número y se contactan vía en WhatsApp y me dicen Carlos regálenme la información de la finca que es de 354 hectáreas. Yo con mucho gusto les responderé. Escuchen muy bien la ubicación de esta finca. Esta finca está ubicada a dos horas y media aproximadamente de Villavicencio. Para la persona que no conozca qué es Villavicencio, Villavicencio es una ciudad capital de Colombia, en este caso es la capital del departamento del Meta. Villavicencio está aproximadamente a dos horas de Bogotá. Es decir que esta finca está, entre comillas, cerca del centro del país y demás. Está posicionada alrededor, bueno, entre todos los municipios, entre Cumaral y Paratebueno. Está a 45 minutos de la vía principal, de la vía nacional. Para que lo tengan en cuenta, hay 35 kilómetros, 34 kilómetros aproximadamente en carretera destapada. Pero usted ingresa en invierno y en verano sin ningún problema, para que lo tengan en cuenta. La ubicación es muy buena. Señores, ahí tienen, 354 hectáreas. Es una finca que tiene características bien interesantes. Por ejemplo, tiene una petar. Es una planta de tratamiento de aguas residuales. Imagínate, eso es algo, un plus bien interesante para que lo tengan en cuenta. Hay muchos detalles que yo no los cuento acá, pero bueno, el video es muy corto y no puedo contar todo. Entonces, quien está interesado, me contacta. Señores, compartan este video a los más que puedan, por favor, para que todo el mundo se entere de la venta.